Echenle gordas al perro pa' que se cae el oceco Y de que ya de ladrarle a nuestro hermoso estreco Y al paseando el animal se arrepiente el olor seco Y aparece su pilote cuando tiene que comer El perro ya está en el carro, anda buscando colores El migrante está muy pendiente, algo puede suceder Las gorbas no me han temblado, aunque están en la lombra No me falta el animal, es cosa que me acostumbre Es que me quieren tomar en la tomba de doble Y como dijo el zorrillo, cada quien vea lo que puede Cuantos suspiros se echan a aquellos que están en la peste También el perro dice, el que quiera que le cueste Yo soy igual que el coyote Tengo bastante colmeo Somos de la mil de especies, también yo le hago el perico Por eso es de alinear primero menos sopero Las gorbas no me han temblado, aunque están en la lombra No me falta el animal, es cosa que me acostumbre Quieres que me quieren tomar, en la tomba no se sofre No me falta el animal, es cosa que me enfadme No me falta el animal, es cosa que me refiero Gracias por ver el video.